¿Qué es el Consejo de Dirección Colectiva de las Áreas de Salud Integral Comunitaria? Hay que darle más fuerza a esto y en este Consejo de Dirección Colectiva los trabajadores con su Consejo Socialista de Trabajadores y Trabajadoras participarán de manera protagónica, efectiva en los procesos de administración de tomas de decisiones. Eso está enunciado. Ahora, nosotros planteamos que es necesario que esto se concrete, que esto se cumpla y eso tenemos que luchar por ello, los trabajadores de la salud, con nuestra solidaridad, con nuestro apoyo. Y el Gobierno Nacional tiene que hacer que esto sea respetado debidamente, tal cual como está establecido en esta Gaceta Oficial de reciente publicación. Gracias. 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 Gracias.